Hola que tal gente, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta es la parte 17 de Arising of Evil. En esta parte tuve que regresar atrás para hablar con el buhonero y comprar un lanzacohetes. Había avanzado hasta la parte de Vítores Méndez, pero llegué a un punto en que no me quedaba munición y eso fue porque me tuve que enfrentar a un gigante que tenía demasiada vida y gasté toda mi munición intentando matarlo. Pero después no tenía como matar a Vítores Méndez, así que tuve que regresar hasta este punto nuevamente. Obviamente ya están viendo lo actualizado, pero les estoy contando por qué hice esto. Creo que es el único problema que tiene el mod, es que hay que ahorrar demasiada munición. Y no soy bueno ahorrando munición. Me gusta desperdiciar la munición como loco, como lo hacía en el Preparto Dai o en el Prisoner of the Evil. Y después ya me daban un montón de munición, pero acá es diferente. Hay que cuidar la munición o si no estamos jodidos. Por eso es muy importante ir guardando en cada slot. Porque puede que llegue a un punto en que vas guardando, guardando, guardando. Hasta que después llegues a tal punto en que tienes que regresar, pero no vas a poder hacerlo porque guardaste en el mismo slot todo el tiempo. Así que eso gente, si llegan a este punto, cómprense un lanzacohetes porque lo van a necesitar. Y se los digo yo. Y bueno, ahora sí lo dejo con el gameplay sin comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! Es condición extrema Es condición extrema Me voy a hacer picadillo ¡Gracias! 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 ¡Me voy a hacer picadillo! ¡Gracias! ¿Dónde vas a hacer picadillo? ¡Gracias! 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 En este punto tienen que matar al gigante que es medio colorado, ese tiene demasiada vida. El que es blanqueado ese no tiene tanta vida, tranquilamente lo pueden matar normal. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Escondición extrema Escondición Escondición extrema 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En este punto la jodí subirme el bote porque me fui como a la parte después de matar a Del Lago. Así que si están jugando, no se suban a este bote y regresen, que al final tendré que llegar al mismo punto. Creo que esto lo hicieron más que nada para poder ir a ver al buhonero y comprar armas y todo eso. Pero en mi caso, como ya no necesitaba eso, pues no era necesario. Así que lo que voy a hacer es dejarlo en cámara rápida hasta el punto en donde maté a lo gigante. Pero de todas formas, muchas gracias por haber visto el video, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!